El equipo Ceneises volvió a ganar esta vez frente a Real Juvenil en el campeonato de tercera división de Trujillo. A la fecha no sabe de derrotas lo que originó. Tranquilidad para el técnico. Ese es el fruto del trabajo de toda la semana. Los muchachos se dan íntegro cada día. Y bueno, pues como le digo, no se ha logrado nada. El primer paso debe ser ingresar a la Liguilla. Una vez que estemos en la Liguilla ya es otro el cantar de los partidos. Si bien la mayoría de elementos provienen del distrito de Florencia de Mora, todos se sienten identificados con el club y se alistan para un nuevo compromiso. En esta oportunidad ante San Juan, equipo que ocupa el segundo lugar en su serie. Sí, esta semana jugamos con ADC San Juan, un equipo que se presta un bonito partido y vamos a ver quién sale victorioso. Ahí está mi compañero también, menote, ahí vamos a ver qué tal lo hace. El deseo del plantel es clasificar a la Liguilla. El técnico César Trujillo agregó que a pesar de muchas carencias en el club, seguirán adelante. Un equipo que con elementos de Florencia están siendo protagonistas en tercera. Sí, todos los muchachos, casi la mayoría son florencianos y a veces contamos, como le dije, con el apoyo de mi familia. Y esta semana estamos buscando un apoyo, cualquier empresa que nos pueda ayudar porque estamos jugando con un informe que nos ha dado Canchita, nos ha dado un informe prestado, que es el equipo de él. Entonces estamos viviendo ahí y con el apoyo de él incluso, desinteresadamente, vamos a ver cómo nos sale esta semana. Gracias.